La Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje dio a conocer que están en la búsqueda a través de la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Nacional se logre aprobar la Ley del Reciclador de Base en Nicaragua, quienes afirman que ya han entregado una propuesta años atrás. Para nosotros, si logramos, hemos conversado con diputados de la Asamblea Nacional y vamos a buscar la manera de cómo le demos curso a la aprobación de la Ley del Reciclador de Base. Entonces, desde la Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje, Red Nica, estamos promoviendo. Te digo que nosotros ya entregamos una propuesta de ley sobre la Ley del Reciclador de Base en Nicaragua, que consideramos que nuestro gobierno también va a darle pauta a esta ley. Narváez agregó que dicha ley viene a mejorar condiciones de vida del sector sobre cómo trabajar y cómo lograr un reciclaje inclusivo, entre otros. Dado a que viene a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro gremio reciclador de base a nivel nacional. Entonces, para nosotros es un tema de relevancia, es un tema de mucha importancia, no solo por la aprobación de la ley en el futuro, sino más bien de cómo en nuestro país sería, me atrevo a decir, que sería el primer país en Centroamérica con la aprobación de una ley del reciclador de base, del hombre y la mujer que mete la mano a la basura. Porque con esta ley, ¿verdad?, venimos a promover, digamos, cómo trabajar en Nicaragua, un reciclaje inclusivo. Vamos a promover, ¿verdad?, que las cooperativas de recicladores de base y el gremio en general se va a ver meramente beneficiado, porque ya con la ley podemos, ¿verdad?, generar cambios sustantivos dentro del gremio reciclador, dado a la situación, pues, que se encuentra ahorita. Entonces, sería de un gran beneficio, sería muy importante, ¿verdad?, la aprobación de esta ley, porque va a venir a mejorar, ¿verdad?, digamos, la situación del gremio recicladores en Nicaragua. Se estima que en Nicaragua hay más de 13.000 recicladores de base que aportan al medioambiente.